Música Osorno al día Una brigada de la unidad de control de incendios forestales integrada por 18 hombres y una mujer salieron la noche del martes rumbo a la séptima región para colaborar en la extinción de los mega incendios que afectan a la zona sur del territorio nacional Se trata del contingente de la brigada 1031 con centro de operaciones en la comuna de San Juan de la Costa los que fueron despedidos en Plaza de Armas por la secretaria regional ministerial de Agricultura Pamela Bertín y el director provincial de la CONAF Héctor Adria Sola Esta brigada permanecerá casi una semana en el lugar de la tragedia para hacer el relevo correspondiente a los hombres que día y noche intentan controlar uno de los incendios más grandes del último tiempo Son cerca de 18 brigadistas, cerca de 20 brigadistas específicamente que se van a las regiones quinta, sexta y séptima del país a apoyar la emergencia que tenemos a nivel nacional y yo quiero indicar que estos son los brigadistas que se van de recambio ya nosotros tenemos tres brigadas que están yendo a la zona de catástrofe tenemos 11 en la región y de ellas nos quedan 8 por tanto la región hoy día está cubierta por los brigadistas que tenemos acá actualmente y indicar también que hoy día no hemos tenido mayores incendios por hectáreas en la región, gracias a Dios y ciertamente el último incendio que tuvimos fue el día lunes, cierto en el sector de Alersa, en Puerto Montt y fue cerca de una hectárea y por tanto las condiciones hasta el momento han otorgado que claramente no hemos tenido mayores focos, cierto en comparación al año pasado La CONAF a través de las unidades de control de incendios de todo el país están colaborando en la extinción de las llamas sin embargo en la provincia de Osorno quedó personal para asistir las eventuales contingencias que se pudieran reportar producto de las altas temperaturas Héctor Adriazola señaló que se está empleando al máximo el recurso humano y logístico para controlar las devastadoras llamas La brigada 1031 con base en la comuna de San Juan de la Costa ya está en el lugar de la emergencia desarrollando todas las acciones que sean posibles para lograr controlar esta situación que ha sido calificada como un verdadero infierno El fin de semana retornan los 18 hombres y la mujer a cargo de la manipulación de los alimentos y ese mismo día salen rumbo al lugar de la emergencia otro grupo de personal correspondiente a la provincia de Osorno 8 de las 11 brigadas de combate de incendios forestales de la CONAF permanecen en estado de alerta en la región de los lagos ello porque 3 brigadas regionales viajaron al centro del país para sumarse a la fuerza de combate de los incendios que han consumido miles de hectáreas en 3 regiones del territorio nacional según explicó el director regional de la CONAF, Luis Infante en la zona se ha observado una fuerte baja en el número de siniestros durante esta temporada en comparación a años anteriores Hay como tres focos que están siendo combatidos y otros que han detectado humo, lo estamos chequeando pero en este momento podemos hablar de que estamos en una situación normal insistimos en pedirle a la comunidad, a las personas que hablen con los niños, que nos jueguen con fuego los turistas que lleguen a visitarnos también que cuiden nuestras áreas de presencia protegidas también tenemos brigadas las áreas de presencia protegidas para evitar cualquier foco para que no se nos queme nuestro patrimonio forestal y ambiental como para contestar el uso del fuego la Corporación Nacional Forestal de esta región tiene prohibido a partir del 21 de noviembre hasta el 15 de marzo hacer uso del fuego ya sea porque el marrastrojo, desecho agrícola, desecho forestal en el mundo rural Luis Infante añadió que solo hay tres focos activos de incendios forestales en la región de los lagos lo que están siendo combatidos por personal de la CONAF por ello, el personero llamó a la comunidad a ser responsables y prudentes a la hora de realizar actividades al aire libre evitando hacer fogatas en lugares donde exista peligro de propagación del fuego hay como tres focos que están siendo combatidos y otros que lo estamos chequeando pero en este momento podemos hablar de que estamos en una situación normal insistimos en pedirle a la comunidad, a las personas que hablen con los niños, que nos jueguen con fuego los turistas que llegan a visitarnos también que cuiden nuestras áreas de presencia protegidas también tenemos brigadas las áreas de presencia protegidas para evitar cualquier foco para que no se nos queme nuestro patrimonio forestal y ambiental como para contestar el uso del fuego la Corporación Nacional Forestal de esta región tiene prohibido a partir del 21 de noviembre hasta el 15 de marzo hacer uso del fuego ya sea porque es más rastrojo, desecho agrícola, desecho forestal en el mundo rural cabe indicar que en la región de los lagos los parques nacionales están funcionando con completa normalidad ante la alerta emitida por la CONAF donde se ordenó el cierre de estos recintos desde la región de Coquimbo hasta la del Bio Bio Más de 300 músicos provenientes de 6 países de América y Europa participarán de la 49ª versión de la Semana Musical de Frutillar que se llevarán a cabo entre el 25 de enero hasta el 5 de febrero serán 14 conciertos de extensión que se presentarán en ciudades tales como Valdivia, La Unión, Río Bueno, Osorno, Puerto Octay, Yanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt, Cochamó y otras ciudades emplazadas entre las regiones de los ríos y los lagos además se han programado 10 conciertos del mediodía conciertos matutinos y conciertos nocturnos según lo señaló la nueva presidenta de la Corporación Semana Musical de Frutillar Harriet Halles Bueno, como es tradicional, nosotros hacemos la inauguración del evento el 27 de enero y la clausura es el 5 de febrero sin embargo, este año vamos a poder empezar antes con los conciertos de extensión que empezarán el día 21 de enero, una semana antes y por esto vamos a tener 5 conciertos antes de la inauguración en la cual es la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea su agrupación, el Big Band, van a estar visitando primero Río Bueno, después bajan a Puerto Octay van a estar en Yanquihue, en Frutillar Alto y en Cochamó Además, como es tradicional, en el Teatro del Lago de Frutillar se llevarán a cabo 10 conciertos del mediodía y 10 conciertos nocturnos con la asistencia de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional de Chile Dentro del Teatro del Lago de Frutillar, como es todos los años tenemos 10 conciertos de mediodía de agrupaciones y sonistas y tenemos 10 conciertos vespertinos con las grandes agrupaciones nuestros acompañantes desde hace tantos años la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile con 3 conciertos la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea con 2 conciertos la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile con 2 conciertos más son 7 conciertos sinfónicos más el Día del Jazz Las Semanas Musicales de Frutillar es uno de los eventos musicales y culturales más importantes del continente y cada año reúne en torno a la música a miles de personas en el Teatro del Lago pero también en diferentes recintos donde son presentados los conciertos de extensión Este martes 24 de enero se dio inicio al cuarto campeonato regional de orquestas infantiles y juveniles Bahía Manza 2017 el que como es tradicional alberga más de 50 niños y jóvenes por una semana en la dependencia del internado de la Escuela de Bahía Manza en la comuna de San Juan de la Costa el campeonato de orquesta contará con la participación de 4 agrupaciones entre ellas la Banda Instrumental de Maullín la Orquesta Sinfónica Juvenil de Cochamó la Orquesta Infanto Juvenil de la Universidad de los Lagos y los anfitriones, la Banda Instrumental de la Escuela de Puaucho así lo confirmó el productor y coordinador de la Academia de Artes de la Universidad de los Lagos, Julio Cárdenas es un encuentro regional, como tú dices, que está hecho para bandas infantiles y juveniles en esta oportunidad participan 4 entidades que es la Banda Instrumental de Maullín la Escuela de Cochamó, con su banda y la Escuela de Puaucho, que son los anfitriones y la Academia de Artes de la Universidad de los Lagos la Orquesta Infanto Juvenil el campamento es un intensivo de aprendizaje y conocimiento de lo que es cada instrumento hay chicos de todos los niveles, entonces los más básicos vienen a conocer lo que es una orquesta y ya los más avanzados trabajan en repertorio y todo lo que tiene que ver con perfeccionamiento la iniciativa cultural, gestada a través de la Oficina de Cultura del Municipio de San Juan de la Costa y coordinada por la Academia de Artes de la ULA es posible gracias a la adjudicación de fondo del 2% de cultura y permite que hoy y hasta el 28 de enero niños desde 6 y hasta los 18 años puedan conocer y perfeccionarse en materia musical de esta forma, los alumnos del 4º Campeonato Regional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Bahía Manza contarán con clases a cargo de 6 profesores y monitores especializados en diversas disciplinas instrumentales tales como percusión, cuerdas, madera, bronce y todo lo que implica la conformación de una orquesta sinfónica el resultado de este aprendizaje serán dos conciertos imperdibles que tendrán lugar el día jueves 26 de enero a las 19.30 horas en el Mirador de Choroy Traigén en Pucatigüe y el día sábado 28 de enero a las 12 horas en el anfiteatro de Michael Pue El próximo lunes 30 de enero se realizará la primera audiencia pública de la propuesta del Plan Regulador Comunal a cargo del municipio de Osorno una instancia propicia para que la comunidad participe y entregue sus opiniones respecto a este documento que regirá la planificación comunal urbana durante los próximos 15 años indicó el alcalde Jaime Bertín esta jornada se efectuará en la Casa del Folclor comenzando a las 16.30 horas invitándose a los vecinos a participar ya que se trata de una actividad abierta a todos quienes deseen ser parte y que forma parte del proceso de aprobación ciudadana que establece el trabajo que hemos efectuado en torno a este tema cumpliendo de paso también con lo que exige al respecto tanto la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley General de Bases Generales de Medio Ambiente indicó por su parte la asesora urbanista de la SECPLAN y encargada de velar por este proceso la arquitecto Karina Ureta Bueno, este es un proceso de aprobación de la actualización del plan regulador todos sabemos que actualmente existe un plan regulador vigente pero data del año 1992 este se encuentra desactualizado Osorno ha crecido se ha desarrollado y por ende este trabajo parte por actualizar todos, digamos, los lineamientos nuevos actualizando con las leyes vigentes nuestra planificación territorial y ambiental Karina Ureta señaló además que en total se van a realizar dos audiencias públicas para posteriormente pasar a una serie de etapas de aprobación de este plan Esta es la primera audiencia pública en el cual todos los vecinos van a poder hacer sus observaciones sugerencias y ver caso a caso los distintos temas particulares y para eso existe un periodo de 30 días en donde va a estar expuesto la comunidad con plano y ordenanza en el hall municipal todo el proyecto en donde ellos van a poder acceder y en ese plazo de 30 días ellos se pueden dirigir a la oficina de partes municipal en donde existirá un formulario para poder escribir ellos sus sugerencias y aportes Cabe destacar que la última actualización del plan regulador de Osorno se efectuó el año 1992 por lo cual no toma en consideración el crecimiento y desarrollo de la ciudad experimentado desde esa fecha hasta ahora y con este nuevo plan se va a incluir todo aquello pensando la ciudad hasta el año 2030 apostando al crecimiento y planificación urbana territorial pero siempre con pertinencia medioambiental Los toros ya miran de cerca al deporte en el fútbol profesional a pesar de que aún faltan varios meses para su comienzo ya que son muchas las gestiones administrativas que se deben realizar para poder ser parte de la NFP es por aquello que una de las primeras actividades que hará la dirigencia taurina es la captación de socios para que sean parte de la nueva corporación campaña que se iniciará este jueves 26 en la casa del deporte a contar de las 20 horas así lo explica la cabecilla de la institución Susana Albiado A ver la NFP bajo los estatutos que ellos nos rigen y el reglamento que ellos tienen para nosotros poder ingresar a esta segunda división nosotros tenemos que formar una sociedad anónima deportiva en base a ese reglamento nosotros tenemos que enfocarnos también pero la idea es hacer esta corporación para tener una parte de esto que ver con este club los socios o sea los socios a nosotros son importantes en el índole de que nosotros queramos participar de esta sociedad anónima pero tenemos que hacer una parte primero la creación de esta nueva corporación se debe a la exigencia por parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional la cual exige que aquel club que sea parte de la NFP deberá ser sociedad anónima a ver igual es importante aclarar de que cuando nosotros ingresamos a esta tercera división la federación no es que nosotros llegáramos y entráramos también tuvimos que pagar una cuota de inicio por esto que había pasado que fueron 2.400.000 que se cancelaron en ese tiempo y eso nos dio paso a entrar en esta división la tercera significa que nosotros tendríamos y como nosotros somos un club nuevo con una razón social diferente a nosotros no tendríamos por qué estar pagando deudas de otro club que llevaban el mismo nombre la verdad quien será quien será el accionista mayoritario del club aún es un misterio ya que no se sabe todavía si será un inversionista o serán los propios socios por lo que la captación de socios será algo muy importante en este aspecto ya que si el saldo es positivo van a poder contar con un colchón monetario muy importante es necesario mencionar que Provincial Osorno debe cancelar 50 millones de pesos como concepto de inscripción para poder competir en la segunda división profesional aunque según rumores todavía no se aseguraría la existencia de esta misma categoría por otra parte la presidente Taurina negó que deban cancelar la deuda dejada por la antigua institución en 2012 mira la verdad nosotros hemos ya tenido una reunión previa con la gobernadora señora Tabita y carabineros y el tema de seguridad de Puerto Montt a nosotros ya se nos entregó una base de cuáles serían los arreglos que habría que hacer al parque Chot o estadio Rubén Marco como quieran llamarle a hacer los arreglos respectivos nosotros estamos muy bajo el nivel de que nosotros debiéramos postular a esta división y eso igual nos tiene un poco preocupados lo bueno es que los antecedentes ya están en nuestras manos nosotros ya podemos informarle a las autoridades respectivas qué cosas se pueden o qué trabajo hay que empezar a hacer nosotros Carabineros nos informa de que desde un set porque son por puntos 75 puntos es el máximo para tener un estadio seguro nosotros estamos en un 20 puntos otro de los aspectos que se deben trabajar es el tema de estadio seguro organismo que exija a los clubes que sean parte de la NFP contar con recintos aptos para albergar partidos de alta convocatoria claro la idea de la última asamblea que estuvo los socios quedaron de acuerdo cierto de que esta nueva corporación es para abrir nuevos socios o sea nosotros invitamos a los socios que siempre han pertenecido a la provincia con un director con un director y todo se hace el tema del estatuto nuevo que va a llevar el lineamiento de estos nuevos socios y en base a eso a lo mejor ahí se va a decir mira los socios debieran cancelar tanto y ahí se va a fijar realmente la cuota mensual este tema espera ser solucionado en los próximos meses y hay que mencionar que el plantel vuelva a los entrenamientos en marzo en donde se inicia la pretemporada un aporte de 425 millones de pesos aprobó el consejo regional de los lagos en su reciente sesión que se llevó a cabo en la comuna de Chaitén para lograr que la leche y la carne de Osorno obtengan su sello de origen logrando de esta forma posicionar este producto como único en el mundo y de una calidad de la más alta excelencia de esta forma los organismos del ministerio de agricultura con la participación de universidades nacionales e incluso extranjeras podrán iniciar acciones para obtener este preciado sello de calidad de los productos más importantes que sustentan la actividad económica de la provincia de Osorno como es la leche y la carne sobre la materia la Sermi de Agricultura Pamela Bertín entregó detalles así es nos acaban de aprobar un proyecto en Chaitén ciertamente un fondo regional cercano a los 500 millones de pesos para sacar la certificación el sello de origen de nuestro novillo de Osorno de la leche de la leche de la región de los lagos y también de nuestro cordero costeño así que lo sentimos bastante orgullosos hoy día tenemos solamente un sello de origen de esta región que tiene que ver con el único producto cárnico del país y que es el cordero chilote y hoy día queremos sacar por cierto el novillo de Osorno y sacar un producto un sello único propio de esta zona que es el sello de origen de la leche y esto está y esto está dado también por las exportaciones por cierto que estamos haciendo y además los negocios que estamos haciendo con los inversionistas chinos para traer inversiones a nuestra región la iniciativa fue aprobada por amplia mayoría por los miembros del consejo regional porque se trata de un proyecto que fortalecerá la producción local con un sello de calidad que pocos países pueden tener más aún de un alimento altamente demandado aprobamos en el último consejo regional que fue en Chaitén fondo digamos para seguir fomentando y levantando este tipo de iniciativas a nivel local y a nivel comunal así que muy contento de participar en este evento muy bonito el escenario muy bonito el parque cuarto centenario que también fueron con aporte del gobierno regional en el último consejo regional en la provincia de Palena en la ciudad de Chaitén estuvimos viendo el tema de la certificación de la leche y de la carne y en ese sentido digamos te quiero decir digamos que hemos aprobado el convenio marco con el único fin digamos de que la ceremonia de agricultura a través de sus diferentes instancias certifique el tema de que el producto de la leche y la carne en la ciudad de Osorno y en la comuna y en la región digamos sea un sello distintivo digamos de esta región de la Patagonia el sello de calidad y origen para la leche y la carne de Osorno será una herramienta estratégica que está buscando el Ministerio de Agricultura para fortalecer la producción y comercialización de un alimento fundamental como es la leche y la carne este sábado 28 de enero se realizará un bingo solidario en beneficio de Camila Vásquez quien sufre del síndrome de George la pequeña niña sufre de esta enfermedad desde el nacimiento por lo que ha sido intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones actualmente se encuentra en bajo peso y se le detectó una doble desviación en la columna vertebral lo cual ha provocado un costo adicional por parte de los padres Camila en los próximos días será derivada a la capital en donde se harán nuevos exámenes y evaluaciones en el hospital San Borja por lo que su madre Adriana Cárcamo hace un llamado a colaborar con esta cruzada ya que muchas veces no se saben los costos adicionales que esto implica tiene una doble desviación la Camila entonces todos los años tenemos que hacer un, como se llama un control ahora se va a duplicar por dos y entonces esto se es un costo la gente sabe que el costo es de, como se llama viaje operaciones El bingo se realizará este sábado 28 con tarde las 18 horas en la sede del comité Juan 23 en Rabué Alto así lo detalla e invita Armando Sea el acampado del sur quien se estará presentando en el evento invitamos a toda la gente linda que siempre está junto a nosotros en este acto solidario especialmente de Camilita y tenemos un bingo con muchos buenos premios gracias a las casas comerciales que se han portado muy bien con nosotros y a la gente linda que está colaborando también en la cuenta Ruth y tenemos también que decirles que hay buenos artistas para ese día tenemos el acampado del sur el que habla conocido hombre trae historia con los 50 años ya que pronto va a recibir el premio también ahí en Santiago y no solo no además habrá venta de sopa y pillas completos bebidas golosinas y derivados todo en beneficio de la pequeña osornina una grata impresión de la ciudad se llevó el nuevo jefe de la primera comisaría urbana de la prefectura número 24 de la provincia de Osorno el mayor Claudio Landero hace una semana que llegó a la ciudad proveniente de la academia de oficiales de la policía uniformada para asumir el mando de la unidad más importante y compleja de la provincia sin embargo indicó que la idea es seguir manteniendo a la zona como una de las más seguras del país acabo de asumir el mando de la primera comisaría de Osorno así que feliz de llegar a esta comuna que es tan bonito tiene alrededores bastante interesante conociendo esta comuna conociendo a esta gente que hasta el momento y en la semana que llevo debo destacar que me han recibido con bastante una muy buena acogida y con bastante cariño indicó que su política de trabajo será establecer un estrecho acercamiento con la comunidad y es por ello que ya se reunió con la directiva de la unión comunal de juntas de vecinos con el objeto de conocer sus necesidades en materia de orden y seguridad y darle la máxima de las importancias bien la política mía de trabajo está básicamente orientada a nuestro plan estratégico institucional determinado por nuestro general director el plan frontera de la seguridad y dentro de uno de sus lineamientos y que tiene especial preponderancia es el acercamiento con la comunidad como lo dije anteriormente yo llevo una semana recién asumido en este cargo pero ya estuve en primer acercamiento con la unión comunal de juntas de vecinos estuvimos conversando alguna problemática conociendo cuáles son los requerimientos de los vecinos así que nuestra intención es netamente dar el máximo de cobertura a los requerimientos que nos está haciendo la comunidad día a día tener un trabajo mancomunado de corresponsabilidad dentro de la seguridad de la comuna y que nos vaya bien en realidad que nos vaya bien el nuevo jefe de la primera comisaría de carabinero de Osorno asume justo en momentos que la décima zona policial entregó modernos vehículos para la unidad los que fueron hechos para llevar a cabo un servicio más eficiente con patrullas que reúnen todas las garantías necesarias bueno para la primera comisaría de Osorno nos han llegado ocho vehículos de última generación vehículos policiales de fábrica son Dodge Charger y a contar de hoy día ya están van a empezar a reforzar los servicios policiales del sector de la primera comisaría las características de estas máquinas bueno estas máquinas como le decía yo son vehículos policiales de fábrica están fabricados para y diseñados para la función policial tienen unas características de seguridad que sobresalen dentro de la gama de los mismos tipos de vehículos que son diseñados para el uso normal cilindradas bastante altas dentro de lo que es la gama pero básicamente son vehículos que están estructuralmente diseñados para cumplir labores policiales el comisario jefe de la primera comisaría de Osorno señaló que las puertas de la unidad estarán abiertas para cualquier vecino organizaciones sociales unidades educativas entidades gremiales y todos quienes requieran de los servicios que posee carabineros Osorno al día los servicios son los servicios que se encuentran y todos quienes requieran el servicio que se encuentran y todos quienes requieran el servicio de la segunda